Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Con muy pocos ánimos pero con muchas dudas parecen cotizar los índices en la apertura europea. Ayer Wall Street terminó también a la baja y en el punto de mira el vencimiento de opciones y futuros del próximo viernes. ¿Cuáles son los niveles que tenemos que vigilar? Se lo preguntamos a Gabriela Vara que es responsable de CFDs y Divisas de Inversis Banco. Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Gabriela, ya hemos visto que hay pocos ánimos en la apertura de la sesión europea. En el IBEX 35 cotiza prácticamente plano por debajo de esos 10.800 puntos. ¿Hacia qué niveles tenemos que estar pendientes ahora mismo? Porque hay algunos expertos que sí que advierten de que podemos atacar esos 11.000 puntos. Hay otros que advierten de que la corrección está ya más que cercana. Pues la verdad es que como bien decías hay un problema de volumen desde hace, bueno, esta semana, la semana anterior también. Ha habido algunos movimientos corporativos, movimientos sectoriales, pero que tampoco han tenido una importancia muy relevante. Ha habido una noticia sobre el tema del Deutsche Bank, un poco unido al tema de Basilea, que sí que es cierto que ha hecho movimientos fuertes en el valor. Y bueno, la gran noticia del Banco de Japón, que supongo que luego comentaremos. Más allá de esto, y a pesar de la hora bruja que se avecina el viernes, la verdad es que no hay mucho movimiento. Sí que es cierto que estamos muy cerca de resistencias. 11.000, o si queremos afinar más, 10.950 en el caso del IBEX es resistencia. El soporte está en la zona de los 10.500 aproximadamente. ¿Qué hacer ahora mismo? Yo sinceramente no estaría, estaría viendo un poco qué es lo que sucede. Si quiero y me empeño en tomar una posición en mercado, apoyaría más los posibles recortes en estos niveles, más que las compras. Es decir, yo ahora mismo estaría mirando el mercado, y si recortara, muy probablemente sí entrara al mercado. Pero estaría dándole un poco de margen para ver cuáles son esas zonas de resistencia y qué hace. Y si realmente esos 11.000 se rompen, o pues como decimos, hacemos, no creo tampoco que sea una caída muy brusca, pero sí una especie de lateralidad. Para los índices americanos, ¿cuáles serían los niveles a vigilar en las próximas jornadas? Pues nuestra idea es un poco la misma, tanto en Europa como en Estados Unidos, es mantener un poco las carteras equilibradas, operando a muy corto plazo, que bueno, pues un poco es lo que te hace sacar una rentabilidad mejor en estos momentos. ¿Por qué? Porque al final, a pesar de esos movimientos que sí que son muy bruscos en algunos momentos, estamos en una zona de lateralidad, yo creo que ya vamos hablando de la zona de los 1.120 del SP, no sé cuánto tiempo, bueno, pues la zona de los 1.120 del SP sigue de resistencia. Y si sigue de resistencia esta, ¿qué tenemos de soporte? Bueno, pues tenemos una zona intermedia de los 1.075-1.080 y luego ya los famosos 1.040, con lo cual de momento ventas en 1.120 con stops, eso sí, muy ajustados, porque de tanto toque sí que este toque sí rompe, puede incrementarse el volumen. También que tenemos que tener en cuenta que tenemos el tema de las elecciones en noviembre, con lo cual vamos a ver si tratan de animar un poco el mercado o no. Pero no hay ninguna novedad, es decir, no hay volumen, las resistencias son las bolas de siempre y los soportes también. La verdad es que en cuanto a lo que es renta variable, están muy claras las zonas, es lo que muchas veces hemos dicho, que tenemos que saber aprovecharnos de estas zonas, porque, bueno, este movimiento lateral sí que es cierto que da bastante juego. Donde sí que hay novedades es en Japón, el Banco de Japón ha decidido por fin intervenir en el YEN para frenar esa revalorización, esa apreciación que tenía frente al dólar. Ante esta medida, la pregunta que nos surge es, ¿podemos realizar alguna estrategia ahora mismo en este par de divisas con esa intención de que van a frenar esa apreciación de la divisa nipona? Yo creo que además ha sido la intervención más dura desde el 2004, creo. Hace más de seis años que no hacían movimientos de este tipo. Yo creo que también lo hemos comentado aquí muchas veces, esa zona de 83, que todo el mercado se arrumoteaba, que en los 83, bueno, pues ayer hizo una pequeña dilatación, porque si no fallo mucho, creo que llego a la zona de los 82,80 aproximadamente, pero de ahí ha salido como un cohete hacia la zona de los 85 y pico que está situado en el día de hoy. Nada nuevo, por tanto, apoyábamos intervención, se ha intervenido un poco en esos niveles, los objetivos que comentábamos semanas pasadas en caso de que esos 83 funcionaran ni la intervención se produjera, era la zona de 87,89. De momento no cambia nada en ese análisis. Sí que es cierto que con una subida de dos figuras tan suavemente brusca, porque además fue en cuestión de horas, sí que a lo mejor volver un poquito a la zona de los 84,30, 84,20, que además es más o menos zona de apertura, y tratar de ver si consolidamos esa zona, creo que desde un punto de vista estrictamente de análisis técnico, sí que es cierto que le vendría bien a la cotización. Si nos fijamos en otra divisa del Franco Suizo, no podemos olvidar que la paridad contra el dólar subió por primera vez en nueve meses en medio de esos continuos rumores sobre la fortaleza de la economía mundial. ¿Qué niveles debemos vigilar para este par? Pues en este par, si miramos un gráfico, y miramos un gráfico en diario, sí que es cierto que vemos que las formaciones por velas están tratando de hacer una figura de giro después de toda esa caída que hemos comentado. Entonces, la zona de 1,27,50 es zona de soporte, la ha aguantado bien, además no ha habido cierres, algunos momentos que hay un poco de dilatación, como ha pasado en el dólar yen, o sea, zona de 83 que comentábamos antes, 82,80, pero sí que es cierto que está consolidando formación de giro, los osciladores también están un poco apoyando esta tendencia, y el objetivo más cercano, porque tampoco sería muy ambiciosa en este par, sería la zona de los 1,33,50. Con lo cual, bueno, probablemente unido con todo esto, sí que es cierto que vaya a tirar un pelín y que vayamos a ver zonas de 1,33,50. Y con todo esto sobre la mesa, ¿cuáles serían sus recomendaciones en este momento? Pues, de momento es lo que decía, esta semana si tuviera que hacer una apuesta, la verdad es que no estaría en mercado, estaría un poco atenta a qué es lo que sucede, o si estaría en divisa, a lo mejor en mercado me he expresado mal, no estaría tanto en renta variable, y sí que es cierto que en divisa se está habiendo muchas oportunidades. En renta variable esperaría ver qué es lo que hace con las zonas de resistencia, y sí que es cierto que me he traído un par de valores para comentar un poco, o dar el nombre al menos. Si es cierto que se produce ese recorte, ¿qué podríamos hacer? Desde un punto de vista, en CFDs, pues bueno, nos podríamos poner cortos en casi, o gran parte de los valores, tanto españoles, como en índices, como en demás instrumentos financieros. Pero a lo mejor si lo que queremos hacer es tener una acción comprada, ¿qué acciones miraríamos? Pues yo estaría mirando, en el caso de ese recorte CAF, estaríamos mirando Europac, y estaríamos mirando Philips también, ¿de acuerdo? Estas serían las tres acciones. Mientras tanto, si realmente creo que esa zona de 10.950 de IBEX, zona de 1.120 de ESP no funciona, a lo mejor también estamos barajando la posibilidad de hacer un ETF inverso, en este caso sobre el Eurostox, que es un índice mucho más técnico y que cumple mejor zonas de resistencia y soporte que a lo mejor el español, que con todo el peso de los bancos y todo esto tiene más dilataciones, que sería el código SBXX, que es un ETF bajista. Lo cual, bueno, pues si realmente esa caída se produce, a lo mejor sí podemos obtener cierto rédito con el ETF bajista, ver un poco estas tres acciones que he comentado, y si no yo, que bueno, también por lo que me toca soy más partidaria de las divisas, en las divisas sí que es cierto que hay ahora mismo muchas oportunidades de obtener una posición, tomar una posición y obtener un beneficio en algunos casos, y obviamente ya tenemos el stop para que por lo menos limitar nuestras pérdidas. Bueno, nos quedamos con esas recomendaciones. Gabriel Navarra, responsable de CFD, CIVISAT Inversions Bank, un placer tenerla aquí, hasta la próxima. Y ustedes recuerden, estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de los mejores analistas y expertos.